Me paso Minecraft, pero me puedo convertir en Mario Bros y también en Mini Bobby Tengo todas las habilidades reales de Mario Bros, ya que estaré utilizando un emulador del Mario 64 ¿Podré sobrevivir el día de hoy? ¡Empezamos! Y si presiono la tecla Z, podemos convertirnos en Luigi o en Bobby Mario ¡Es increíble como salta! ¡Uh! ¡Marometa! ¡Vamos por madera! Ahí tenemos a Bobby 64 nadando Me puse a Mario y vamos a ver qué pasa si me intento ahogar WTF Mario, no te entierres Mario ¿Mario? Mario, Mario, Mario Mario, te vas a morir Mario, Mario WTF la alarma, WTF la alarma ¡No! ¡No! ¡Mario! ¡Mario! Hemos respawneado Y empezamos a talar madera Ok, estoy golpeando Amigos, mi Mario se durmió No es hora de dormir Levántate, podemos trepar los árboles ¡Wow! ¡Mira cómo se agarra! Veamos una cosa ¡Ostras! ¡Hasta cuatro bloques! ¡Oh! ¡Miren cómo se ve el Bobby chiquito por ahí! Y nos hacemos la mesa de crafteo Y a continuación del pico Vamos a buscar un poco de piedra Ok, aquí tenemos una cueva Vamos a intentar entrar ¿Será que me haga daño o si salto? ¡Woohoo! Dios, sí, sí me hice daño Tengo dos corazones ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! Ok, escalamos, escalamos Ahora sí, nos ponemos a conseguir un poco de piedra Y nos hacemos el pico de piedra Y se hace de noche Vamos a probar una cosa ¡What! ¡Salió volando! ¡Lol! ¡Uh! ¡Los puedo lanzar! ¡Puedo lanzar enemigos! ¡Y así me regenero la vida! ¡Oh! ¡Aquí tenemos un excreto! ¡Pa' tu casita! ¡Toma! Así puedo regenerar mis corazones A ver, un creeper, ¿cómo se comportará? ¡Woohoo! Ok, acabo de lanzar una bomba ¡Y ya! ¡No! ¡No! ¡Toma esto, esqueleto! Vale, hemos regenerado corazones Empecé a buscar aldeas Y encontré una Vamos a ver cómo se ve Mario durmiendo ¡Oh! ¡Mira! ¡Qué tierno! Vamos a intentar matar al golem ¡No! ¡Me acabo de caer! ¡No! 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 ¡No vengas hacia mí! ¡Está viniendo! ¡No! 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 ¡Ah! Ok, subimos aquí ¡Toma esto! Lo hemos derrotado Y vamos a regenerar la vida con este cerdo La verdad que es súper divertido ser un pequeño Bobby 64 Ahí tenemos otro Enderman Así que ¡Toma esto! ¡Tenemos una perla! Si te está gustando el Mario 64 Por favor, deja tu like Nos convertimos en Mario ¡Y miren esta bruja! ¡Estoy envenenado! ¡Se ve súper bonito! ¡Pobrencito! ¡Oye, eres un malo! ¡Vete de aquí, bruja! Gente, acabo de descubrir que puedo perrear ¡Baila, Bobby! ¡Baila, baila! Ahora, ¿qué pasa si salto y después me agacho? ¡Me hizo un centón! ¡Oh! ¡Sí puedo hacer daño! ¡Oh! ¡Toma! ¡Lo saco volando! ¡Me fui a una mina! ¡What the fuck! ¡Estoy invisible! ¡Y miren este delicioso diamantillo! ¡Y conseguimos el diamante! Ok, otro por ahí Y miren que me encontré aquí Que, por cierto, acabo de aprender una cosa Si dejo presionado el Shift ¡Miren esto! Me puedo agachar Ahí tenemos a Bobby Parezco un bebé agachándose Ok ¡Oh my god! ¡Estoy volando! ¿Qué me pasó ahí? ¡Tomen, tomen guamazos! ¡Tomen guamazos! ¡Tomen guamazos! ¡Órale, órale! ¡No se meta con Mario! Ahora sí nos metemos ¡Iluminamos! ¡Una manzanita! ¡What the fuck! ¡Una manzana de Nuch! ¡Y una cubeta! ¡Y matamos al Spawner! ¡Uh, miren! Aquí hay otro diamantillo ¡Tenemos tres! ¡Ay no! ¡Hay muchísimo mof! ¡Hay muchísimo mof! ¡No! 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 ¡A mimir! Amigos, el Mario sigue durmiendo ¡Y ya es de día! ¡Levántate gordo! ¡Me hice varias hachas! Y Bobby se sentó de pana Llegó el momento de ir a tradear madera Pero antes te voy a enseñar un truco Que acabo de aprender ¡Una, dos y...! ¿De dónde apareció ese Creeper? Pero sí, puedo saltar hacia atrás Probamos el Mario Y quiero que miren cómo Si me aviento Me aplasto ¿Viste eso? Ahí va de nuevo Nos lanzamos y... ¡Me aplasto! ¡Pobre de mi cabeza! ¡Sentón! Ok, sube Bobby ¡Uy! Aquí ya no puede venir Quiero que miren cómo el corazón está temblando Y Bobby está súper cansado ¡Listo! Regeneramos la vida Y nos vamos a talar Venimos por aquí Y hacemos así 4.000 años más tarde Y ya tenemos toda la madera Solo miren estos stacks A continuación regresé a la aldea Y fui a por Pedernal Y me puse a tradear Todos los palitos Y unas flechitas Por cierto, me voy a hacer aquí una espadita Pero antes de ir por las Ender Pearls Los voy a llevar a un lugar Pero me apetece ahora hacer un poco de Mario Explorando el desierto como Mario Bros Ojo que ahí tenemos una pirámide Pa' tu casa, conejo ¿Qué nos podremos encontrar aquí? Vamos a descubrirlo Rompemos por aquí Y ojo que casi me mato Tenemos aquí esmeraldas Una manzana dorada ¡Uh! Una montura Vamos a salir como todo un Mario Bros ¡Oh! 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 ¡Parkour! ¡Oh! ¡Ja, ja! Vamos Mario, tú puedes Venga Mario A subir, a subir, a subir ¡Oh! ¡Oh! ¡Si pude! ¡Qué crack! Esa ha sido de las maniobras de Mario más épicas que he visto, eh Ahora se me ocurre una idea para esa montura Me he cambiado mi skin Y ahora realmente soy un Bobby Mario Vamos a ver si tenemos a un cerdo por aquí Le ponemos la montura Y ahora tengo a mi Yoshi Bobby Mario, ¿estás bien? ¿Qué le está pasando a su cuerpo? No, en serio, esto es demasiado raro Estoy flotando Vamos a golpear al cerdo y nos montamos ¡Eso es! ¡Vámonos Yoshi! ¿Qué les parece mi nuevo Yoshi rosa? Pues me caíste mal Y tú también Se hace de noche Sin embargo, vamos a hacer una cosa muy interesante Y es dormir Resulta que aquí cerca Tenemos un lago de lava ¿Qué pasa si me quemo? ¡Ay, mi culito! No, en serio, pobrecito Se hace mucho daño A ver, vamos a regenerar vida Ahí está Y vamos a ir otra vez Es muy gracioso Pobrecito Ok, vamos a conseguir la Mario un poco de curación Ahí tenemos una vaca ¡Échame Mario! Ahora que tenemos la vida completa Intentaremos hacer el portal ¡Listo! Encendemos Vamos para allá Vale, ya estamos aquí Y nos hacemos unas botas de oro ¿Qué pasa si toco magma? Ok, se quema el pobre Mario Pero bueno, chicos Lo que acabo de encontrar Portal Fortaleza Hacemos un pilar Y llegó el momento de hacer un mega parkour ¡Woohoo! Vamos a probar a Luigi Ok, mira, mira cómo pasa Mira cómo pasa ¡Oh, qué lindo! Ok, haremos un salto ¡Y-ha! Ok, mucho cuidado Mira cómo bajar las escaleras súper rápido Y aquí tenemos ¡A los Blazes! ¡Tomen esto! ¡Y-ha! Cuatro varitas ¡Siete! ¡Y nos vamos! ¡Dios! ¡Cómo bajo las escaleras! ¡Salto de fe! ¡Woo! ¡Dios! ¡Mi culito! ¡No! ¡Me estoy quemando! Vale, estamos vivos ¡Pobrecito Bobby! ¡Nos vamos al Stronghold! Y he empezado a investigar un caballo ¡Vámonos Yoshi! ¡Vámonos! ¡Uy! Ahí tenemos otra aldea Y lo bueno es que esta aldea sí tiene clérigo ¡Hola, buenas tardes! ¿Está aquí Bowser? ¡Esto parece el castillo de Bowser! ¡Toma todas mis esmeraldas! ¡Y ahí tenemos las Ender Pearls! ¡Las crafteamos! ¡Y nos llevan hacia... ¡Hacia allá! ¡A continuación estuve saltando por todo el mundo! ¡Y miren esto! ¡Perrea Bobby! ¡Perrea! ¡Perrea Bobby! ¡Perrea! ¡Hasta abajo! ¡Y seguí saltando! ¡Hasta que por fin me regresó! ¡Por cierto! ¡Miren este truco! ¡Me puedo colgar! ¡Esto sí que está demasiado bien hecho! ¡Me los voy a llevar! ¡Hemos llegado! ¡Prenderemos el portal! ¡Y vamos! Antes de ir a luchar vamos a hacer una cosa ¡Me hice un pasamanos! ¡Oh! ¡Mira qué bonito se ve! ¡Vamos Bobby! ¡Tú puedes! ¡Pásatelo! ¡Pásatelo! ¡Uy! ¡Mucho mejor que en el Kinder! ¡Vamos a la carga! ¡Cristal por allá! ¡Otro por aquí! ¡Otro! ¡Y el último! ¡Vamos a golpearle! ¡Wa! ¡Le pegamos! ¡Le pegamos! ¿Alguna vez habías visto a Mario Bros. pegándole a un dragón? ¡Lanzamos flechas! ¡Toma! ¡Nos comemos manzanita de noche! ¡A ver qué pasa! ¡Y aquí viene! ¡Y vamos! ¡Nos hemos pasado el juego de Minecraft! ¡Pero somos Mario 64! ¡Let's go! Recuerda suscribirte y dejar tu like para llegar a 4 millones de subs Haz clic a la izquierda para ver cómo me paso Minecraft pero controlo los 4 elementos Y a la derecha tienes un video sugerido por YouTube Recuerda que ya se puede pedir mi libro aquí abajo en la descripción ¡Suscríbete! ¡Gracias!